Sevilla se adelanta a la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Marchas, lecturas de manifiestos y concentraciones pacíficas pero reivindicativas se han realizado durante esta mañana previa al Día contra la Violencia de Género en la capital a manos de diferentes entidades. Buenas tardes, ¿qué tal están? El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla ha acogido este viernes el acto conmemorativo del Día de la Policía Local de la Ciudad. La apertura la ha realizado el jefe de este cuerpo de seguridad, Antonio Luis Moreno. Enseguida le escuchamos, pero antes, más asuntos de actualidad. La Fiscalía de Sevilla reclama aproximadamente 321 años de cárcel para un varón de Sevilla acusado de un total de 126 presuntos delitos de embaucamiento o sexting, de agresión sexual a menores o de pornografía infantil cometidos sobre más de 50 menores de edad. Este fin de semana Sevilla se prepara para dos jornadas históricas. Por un lado, la salida extraordinaria de la Virgen de Balme de Dos Hermanas junto a San Fernando por con motivo del 775 aniversario de la restauración al culto cristiano en Sevilla. Y por otro, la salida de la Dolorosa de la Hermandad del Cachorro por el 50enario de su hechura por Luis Álvarez Duarte. Dos extraordinarias que podremos vivir en directo en 101 Televisión Sevilla. Y en Deportes les contamos toda la previa de la decimocuarta jornada de Liga con novedades en el Sevilla Fútbol Club y la última hora sobre el estado de Isco. Además, charlaremos con dos grandes protagonistas del derbi femenino sevillano que se disputa mañana sábado. El Instituto Andaluz de la Mujer ha celebrado un acto y ha instalado una carpa informativa en la plaza del Museo del Centro de la Capital. Determinación, compromiso y unidad. Estas son las claves que proponen para la erradicación de este problema social que sigue sumando asesinatos. Alejandro Vira. El Instituto Andaluz de la Mujer ha celebrado el acto organizado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El delegado de Gobierno de la Junta, Ricardo Sánchez, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Olga Carrión, han participado en la lectura de la declaración institucional por el 25 de noviembre. Alumnos del Instituto Beatriz de Suabia han estado en este evento y han participado leyendo unos manifiestos donde hasta uno de ellos se ha animado a tocar la guitarra. Han dejado mensajes como que se debe educar en igualdad a personas sin tener que separar a mujeres ni a hombres. El delegado ha comentado que solo desde la implicación de todas y cada una de las personas podremos forjar una Andalucía libre de violencia y donde no se asesina a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Sánchez ha encendido una vela en homenaje a todas aquellas que han sido asesinadas este último año. Además, el Instituto Andaluz de la Mujer ha instalado esta carpa informativa que tengo justo detrás, aquí en la Plaza del Museo para los sevillanos. Desde este punto desean celebrar en un futuro el 25N como el día de la mayor conquista social, dicen, de la civilización, como el día de la erradicación de la violencia de género. Por ello, desde la Junta comentan que la clave estará en persistir con determinación, compromiso y unidad. Gracias, Alejandro. Y el Sindicato de Comisiones Obreras ha salido a las calles de Sevilla bajo el lema No a la violencia machista, vivas nos queremos. Una marcha desde la sede hasta el puente de Triana en el que han denunciado con motivo de este día de la eliminación de la violencia de género, la discriminación y violencia que sufren las mujeres en el ámbito laboral. Laura Gómez. El Sindicato de Comisiones Obreras se ha manifestado esta mañana con motivo del Día contra la Violencia de Género. Todo el equipo del sindicato se ha reunido en la sede junto a cárteles morados con nombres y provincias de víctimas de esta violencia. Han denunciado a través de una marcha desde la sede al puente de Triana este tipo de violencia de medidas políticas e ideologías. Reclaman que los centros de trabajo de Sevilla sean espacios seguros para las víctimas de violencia machista, pero también que los planes de igualdad incluyan medidas de prevención de la violencia de género y que todas las empresas tengan protocolos de prevención del acoso sexual y por razón de sexo. A gritos de no estamos exagerando, no se están asesinando, denuncian el aumento de casi un 20% de las denuncias presentadas respecto al año 2022. Recuerdan que además de las secuelas físicas y psicológicas, las víctimas tienen graves problemas económicos, graves dificultades para volver al mercado laboral y para que las empresas les reconozcan los derechos laborales. Tres mujeres a manos de sus parejas o exparejas han sido asesinadas, aseguran en lo que llamamos de 2023, a lo que incluyen que únicamente 30 contratos se registraron bonificados a víctimas de violencia de género. La marcha ha finalizado en el puente de Triana, donde se ha realizado una performance para homenajear a las mujeres asesinadas. Y el presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha leído un manifiesto con motivo de este día en los jardines del Cristina, de la ciudad, con la presencia también del secretario general provincial, José Ricardo García. En el manifiesto, Sánchez ha recalcado la lucha contra esta lacra social, apostando por la concienciación y la educación, bajo un compromiso que debe unir a los ciudadanos y a las administraciones para hacer frente a la violencia de género. En la provincia de Sevilla tenemos que lamentar el asesinato a manos de sus parejas o exparejas de tres mujeres en lo que llevamos de 2023. Elia, de 17 años, Erika Vanessa, de 22 años y Maricel, de 47 años. A nivel nacional, 52-17 de Andalucía. Además, ha querido tener presente a los huérfanos de mujeres víctimas mortales de violencia de género. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla ha acogido este viernes el acto conmemorativo del Día de la Policía Local. La apertura la ha realizado el jefe de este cuerpo de seguridad, Antonio Luis Moreno, que ha agradecido el nombramiento y ha hecho un análisis de la situación actual de la policía local en la ciudad. Además, se han entregado también condecoraciones a diferentes miembros del cuerpo. El Día de San Clemente se conmemora al cuerpo de la Policía Local de Sevilla. Por ello, ha tenido lugar un acto de entrega de condecoraciones en FIBES, con la presencia del alcalde José Luis Sanz y el consejero de la Presidencia Interior, Antonio Sanz. El acto lo ha abierto el jefe de la Policía Local de Sevilla, Antonio Luis Moreno. Este acto pone broche a los que le han precedido en las últimas jornadas, los protocolarios, los deportivos, los de confraternidad. Por ello, mi agradecimiento a todos los participantes y, en especial, a los organizadores por su esfuerzo y dedicación. Vaya mi agradecimiento también a tantos como veo aquí representados por su inestimable colaboración con nuestro trabajo diario. Se ha referido a la Policía Nacional, Unidad Adscrita, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y Servicios de Emergencia. Hace tan solo unos meses que Moreno recibió el cargo como jefe del cuerpo y, desde entonces... Me he encontrado con lo que esperaba y sabía. Cierta desazón en la plantilla, pero también y, sobre todo, muchísimas ganas de trabajar en la dirección adecuada y de recuperar ilusiones que parecían perdidas. Durante el acto ha agradecido el trabajo y el esfuerzo diario que hacen los agentes y se han entregado las condecoraciones a algunos miembros. Además, se ha recordado la trayectoria de alguno de ellos. Les hablamos ya de sucesos y es que la Fiscalía de Sevilla reclama aproximadamente 321 años de cárcel para un varón de la ciudad hispalense acusado de un total de 126 presuntos delitos de embaucamiento o sexting de agresión sexual a menores o de pornografía infantil cometidos sobre más de 50 menores de edad. En el escrito de acusación de la Fiscalía se detalla que el acusado, de 33 años y sin antecedentes penales, mediante diferentes perfiles falsos en la red social Instagram, simuló supuestamente ser una joven menor de 16 años y contactó con multitud de chicos de entre 11 y 17 años para obtener sus números de teléfono, lo que le facilitaba una nueva vía de comunicación a través de WhatsApp y Telegram. Su propósito, aparentemente, era solicitarles el envío de imágenes y vídeos de contenido sexual y remitirles contenido sexual de la joven menor de edad que simulaba ser. Según la Fiscalía, el acusado era perfectamente conocedor de la edad de los menores con los que contactaba, almacenando sus nombres, apellidos y categorías de fútbol en las que jugaban, manteniendo contacto con hasta 219 menores por Instagram, WhatsApp y Telegram, de los que fueron identificados más de 50. Así, la Fiscalía le achaca 49 presuntos delitos de embaucamiento o sexting, 13 supuestos delitos de agresión sexual a una menor de 16 años, 27 delitos de creación de pornografía infantil, 34 delitos de distribución de pornografía entre menores de edad, un delito de exhibición o cena ante menores de edad y dos delitos de facilitación de la prostitución de menores de 16 años. En total, las penas reclamadas para él rondan los 321 años de cárcel, toda vez que el inculpado está en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 11 de agosto. La portavoz del Gobierno Municipal en el Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, ha asegurado que no tienen noticias de información de la llegada a la ciudad de inmigrantes procedentes de Canarias, algo que, dicen, están gestionando ellos y tratándolo con las asociaciones. De manera sorprendente, a día de hoy, a esta hora, no tenemos ningún tipo de información por parte del Ministerio de la llegada de estos inmigrantes. La información que tenemos no es oficial, porque, como digo, el Ministerio no se ha puesto en contacto con nosotros. Estamos intentando y trabajando en recabar toda la información posible, porque, como sabéis, Sevilla es una ciudad solidaria, y vamos a poner todos nuestros esfuerzos en recibirlos de la mejor manera, atenderlos de la mejor manera posible y, evidentemente, cubrir las necesidades que tenga. Para eso, pues, estamos intentando, como ya te comento, ponernos en contacto con el Ministerio para que nos dé el mayor número de información, aunque, por nuestra parte, sí estamos trabajando con asociaciones para atender con la mayor celeridad la llegada. La antigua fábrica de artillería de Sevilla ha acogido en la noche de este pasado jueves la ceremonia de inauguración oficial de la XX edición del Festival de Cine Europeo de la Ciudad Hispalense, una gala inaugural que refuerza su papel de pilar fundamental de la cultura en Sevilla. Durante la inauguración de la nueva edición del Festival de Cine Europeo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha manifestado que dicha inauguración supone un día muy importante para la ciudad. Prácticamente esta inauguración está estrenando este edificio, la Real Fábrica de Artillería, y porque tenemos muy claro que el Festival de Cine de Sevilla va a seguir siendo un pilar fundamental en la actividad cultural de este ayuntamiento en los próximos cuatro años. Además, la cita cultural contará con una nutrida programación de actividades paralelas, donde habrá mesas redondas, encuentros con los directores y talleres impartidos por expertos de la industria. El evento se extenderá hasta el 29 de noviembre, con una selección de películas de géneros, estilos y culturas diversos, junto con la presencia de reconocidos directores, actores, productores y artistas de audiovisual. La cita cultural consta de seis secciones, donde el audiovisual andaluz conversa de tú a tú, tanto con la obra de directores consagrados, como con la de nuevos talentos reconocidos, con premios en festivales internacionales. Serán un total de 87 películas, entre cortometrajes y largometrajes, que se proyectarán en las salas del Centro Comercial Nervión Plaza y el céntrico y emblemático Cine Cervantes, recientemente reabierto tras su prolongado cierre. La cifra de afectados con discapacidad visual y ceguera siguen aumentando y, pese a ello, hay determinadas lesiones que siguen sin un tratamiento. Sin embargo, la aparición de tratamientos parece que se iban a poder curar o evitar esta patología. Tratamientos que se han tratado en el II Congreso Europeo de pacientes de mácula retina, que tiene el objetivo de luchar contra las patologías de la mácula y de la retina. Del 23 al 25 de noviembre, la Asociación Mácula Retina celebra el II Congreso Europeo de Pacientes de Mácula Retina, una asociación que pretende perseguir objetivos de solidaridad social y asegura luchar contra las patologías degenerativas y no degenerativas de la mácula y de la retina. Esto es muy importante porque se trata de transmitir la información a todos los pacientes para que ellos vean qué novedades existen en el sector médico con sus patologías oculares. Las patologías oculares, sobre todo, que están presentes son las que afectan a la mácula, a la parte más posterior del ojo y la investigación está haciendo mucho en este momento por hacerlo y se han traído aquí investigadores de casi todo el mundo para hablar de las nuevas terapias que pueden existir y de la esperanza que pueden tener aquellas personas que tienen una visión muy disminuida. El Congreso cuenta con la presencia de destacadas figuras internacionales de relevancia mundial, europea y nacional en el mundo de la oftalmología compartiendo sus experiencias detallando las acciones que están llevando a cabo y presentando los avances que se están gestando para luchar por la erradicación de la ceguera. Este fin de semana Sevilla se viste de gala y se prepara para dos jornadas históricas. Por un lado, la salida extraordinaria de la Virgen de Balme de dos hermanas junto a San Fernando con motivo del 775 aniversario de la restauración al culto cristiano en Sevilla y por otro, la salida de la dolorosa de la hermandad del cachorro por el cincuentenario de su hechura por Luis Álvarez Duarte. Dos extraordinarias que podríamos vivir en directo en 101, Televisión Sevilla. Este sábado Sevilla vivirá una jornada histórica con la salida extraordinaria de la Virgen de Balme y San Fernando. La procesión ha sido organizada con motivo del 775 aniversario de la restauración del culto cristiano en la capital hispalense y en ella participarán las imágenes de Nuestra Señora de Balme y de dos hermanas, una talla anónima del siglo XIII y la de San Fernando de Pedro Roldán de la mitad del siglo XVII. La Virgen será trasladada en andas desde el Palacio Arzobispal el viernes, permanecerá el sábado en la catedral y volverá al Palacio el domingo. Por otro lado, este domingo, la Virgen del Patrocinio Dolorosa de la Hermandad del Cachorro saldrá en salida extraordinaria por las calles de Triana con motivo del cincuentenario de la hechura de la imagen de Álvarez Duarte y embarcada en el año patrocinio. El cortejo saldrá sobre las cuatro y cuarto de la tarde y visitará diferentes templos durante su recorrido como la Parroquia de la O, la Capilla de los Marineros, Santa Ana, San Jacinto o la Capilla de la Estrella. Irá musicalmente acompañada por la banda de la Oliva de Salteras que cada viernes santo interpreta sus sones tras su paso de palio. Esta será la primera vez que la Virgen del Patrocinio sale bajo palio en extraordinaria. Sobre las diez y media u once de la noche está previsto que la conocida como Señorita de Triana regrese a la Basílica de la Inspiración en la calle Castilla. Ambas procesiones podremos vivirlas en directo en 101TV Sevilla. Y nos vamos hasta la provincia porque el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha visitado la localidad de Ginés donde ha mantenido un encuentro con su alcalde Romualdo Garrido quien ha explicado algunos de los proyectos que el Ayuntamiento tiene proyectados. Entre ellos, la futura Casa del Mayor que se convertirá en un espacio para las personas mayores en pleno centro del municipio. Los trabajos de la futura Casa del Mayor se encuentran muy avanzados gracias a la inversión de 600.000 euros procedentes de los remanentes del Ayuntamiento y del Plan Actúa de la Diputación de Sevilla. Hemos estado visualizando, como él muy bien ha explicado, las posibilidades que le va a dar el Plan Más Sevilla y la verdad es que no tengo más remedio, en el buen sentido de la palabra, que decir que Ginés y su alcalde y su equipo de gobierno hacen muy buen uso del dinero público. El alcalde de la localidad, Romualdo Garrido, ha indicado todos los proyectos que se están finalizando, así como de infraestructuras como tecnológicos. Muchos planes de Duce también que estamos finalizando, el Plan Más Sevilla, que nos ha llenado a todos de alegría y ya tenemos la financiación para el patio del Molino, que es prácticamente lo que falta para poner en valor nuestra hacienda de Santo Ángel. Pero el Ayuntamiento recibirá del Plan Más Sevilla 643.564 euros, de los que el 70% son para la parte general y el 30% destinados a iniciativas ambientales y tecnológicas. Y como cada día toca el turno del deporte, les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Nueva jornada liguera para los nuestros. La decimocuarta y el Sevilla la afronta con novedades negativas para Diego Alonso. Se caen para este partido tanto los asesorados Suso y Lamela como Nailan, que hoy ha estado ausente en el entrenamiento de nuevo cuando todo hacía indicar que podría enfrentarse a la Real Sociedad. Un encuentro que es clave para Diego Alonso. Necesita el técnico uruguayo que su proyecto comienza a cosechar victorias. Y qué mejor que hacerlo antes de jugársela en Europa. Hoy ha pasado por rueda de prensa y ha tratado varios temas. Creo que han sido dos semanas muy productivas. La primera para tratar de recuperar jugadores. Algunos que teníamos con algunas molestias, pero que seguían trabajando. Tratado de darle un poquito de recuperación y atención a los futbolistas. Y en la segunda semana apretar muy fuerte en cuanto a los entrenamientos. Contento con lo que ha sucedido, con la reacción también de los jugadores. Así que esperanzado y feliz de lo que viene. Todo es importante. Cada partido que vendrá será un partido decisivo para nosotros, porque así lo hemos tomado desde el primer día. Como lo he dicho, partido a partido. Así que con la tranquilidad de una buena preparación y de saber cuál es el objetivo que tenemos. Y por eso estoy también muy contento porque hay orden, hay disciplina. Los futbolistas son profesionales, están implicados y a partir de ahí tenemos el buen rollo de crear como grupo poner el Sevilla donde se merece. Es una decisión en conjunto, sobre todo del club. y se ha comunicado. Sergio evidentemente es alguien que ejercía de capitán sin cinta. No necesitaba la cinta para poder ejercer su liderazgo. Y hemos entendido oportuno sobre todo el club de que Sergio estuviera entre los capitanes del equipo. Total. La confianza en mí y en los míos es total. Eso es lo primero. Es un partido sumamente difícil. Primero por el rival. Porque el rival así lo requiere. En este momento tiene un ritmo de juego. Creo que si no tengo que destacar algo el ritmo, ya sea para presionar o para jugar, es muy alto. Tenemos que estar fuertes, tenemos que estar a la altura, tenemos que mejorar lo que habíamos hablado antes a nivel colectivo y también a nivel individual. En el Real Betis Balompié había un hombre del que todo el mundo estaba pendiente. Isco Alarcón tuvo que retirarse ayer del entrenamiento, pero llega al partido de la Unión Deportiva Las Palmas o hay lesión. Nos lo cuenta nuestra compañera Paula Sancha. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fra? Muy buenas tardes. Pues parece que ya se ha despejado esa gran duda y ese gran temor que tenía ayer todo el beticismo cuando vieron esas imágenes que les mostramos de cuando Isco Alarcón se estaba retirando del entrenamiento del Real Betis por unas supuestas dolencias. Además, vimos esos gestos de que mostraba como que no podía continuar con el entrenamiento y bueno, tranquilidad porque hoy hemos visto en la ciudad de Portiva Luis del Sol que el malagueño está totalmente recuperado, ha estado entrenando con total normalidad con el resto de compañeros y además ha estado haciendo bastante broma y ha estado muy animado. Además, eso, recordamos que ayer el propio Club Verdi Blanco afirmaba que el malagueño solamente tenía unos problemas gástricos y que para nada impedía que pudiera estar para ese próximo choque liguero frente a la Unión Deportiva Las Palmas ahí en el Benito Villamarín. Además, el malagueño Isco Alarcón está siendo una pieza fundamental para este Real Betis y sobre todo para Manuel Pellegrini que lleva contando con él desde que llegó aquí al Club Verdi Blanco. Entonces, esperaremos que este próximo domingo a las 9 de la noche Isco Alarcón esté disponible para jugar frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Eso por el fútbol masculino pero en el fútbol femenino tenemos el gran derbi sevillano y en 101 Televisión Sevilla hemos hablado con dos de las grandes protagonistas tanto en el Sevilla Fútbol Club como en el Real Betis féminas Amanda San Pedro y Rosa Márquez. Se nota y se siente que hay un derbi yo creo que también empatizas mucho con muchas compañeras y muchos miembros del cuerpo técnico que son súper sevillistas entonces empatizas con esa gente sobre todo y quieres hacer feliz a mucha gente a muchos sevillistas sabes también que es una oportunidad muy bonita para que la gente del Sevilla venga aquí y se enganche con nosotras venga muchísima más gente a vernos. Sí, yo tengo muchas ganas de que llegue tengo ganas de llegar al sábado de poder enfrentarte al máximo rival al final es una situación que es motivante que te da una especie de picardía de salsa que para mí no es nada de presión sinceramente para mí es ganas de pasártelo bien y de ganar al terror rival que en su campo pues gusta un poco más. Tenemos que competir al 200% y a partir de ser muy muy competitivas ir muy fuerte a los duelos ser nosotras más Sevilla que nunca tener el control del partido ser muy protagonistas en el juego y a partir de ahí ir a por ir a por el Betis. La clave del derbi futbolísticamente hablando saber controlar esos nervios y por nuestra parte seguir jugando y seguir creando ese juego que llegamos haciendo como llevamos haciendo esta jornada que no perdamos nuestra identidad. Bueno yo creo que todo lo que juegue en un Betis Sevilla existe rivalidad obviamente nos quedan años luz todavía para llegar a lo que mueve el gran derbi masculino porque estamos hablando de que ellos mueven a miles y miles y miles de personas cuando se juega cuando se juega el derbi y lo pudimos lo pudimos ver hace unas semanas. Creo que estamos en el crecimiento creo que estamos en el momento y creo que estamos en la dinámica de algún día poder llegar a conseguir eso. y este domingo tienen una gran cita con los caballos comienza y este domingo los amantes del caballo tienen una gran cita en dos hermanas arranca la temporada en el hipódromo de Andalucía Javier Piñar Afner desde este domingo hasta el próximo 28 de febrero en varias jornadas se darán cita los mejores jockeys cuadras y entrenadores de nuestro país distribuidos en varias jornadas donde el pura sangre es el centro de atención todo un espectáculo y una pasión que no deja indiferente a nadie. El tiempo para este sábado 25 de noviembre se presenta sin nubes desde la madrugada hasta mitad del día aunque el panorama evolucionará hacia una mayor nubosidad a partir de las 12 de la mañana. Las temperaturas máximas en Sevilla seguirán manteniéndose en torno a los 20 grados pero la mínima experimentará ligeros cambios hacia los 5 grados. El viento por otro lado estará en calma con dirección norte. Hola. Hola. Ha llegado el catálogo. Mira qué sofá, cariño. Es perfecto. ¿Y qué precio? Decidido. Sabemos que anuncios ves cuando te gusta un mueble. Cuando deje de gustarte llama al 955 010 010 o envíanos un WhatsApp al 628 783 49 y te lo recogemos gratis. Lipasán, Ayuntamiento de Sevilla. Hoy nos adelantamos al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Día contra la Violencia de Género. Una fecha señalada en morado que se calcula que a nivel global 736 millones de mujeres, casi una de cada tres, han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en la vida. Una lacra social e inhumana que se cobra la vida de miles de mujeres en todo el mundo cada año. Hoy nos sumamos a su repulsa total. Hoy no queremos mirar para otro lado y denunciamos lo que sufren las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Ya no queremos y no volveremos a tener miedo. Esta es la campaña del Ministerio de Igualdad de este año. Ahora ya España es otra. En ella aparecen estas mujeres recitando la canción Se acabó de María Jiménez, la cantante fallecida hace algunos meses y que relataba su historia como mujer víctima de violencia de género. Ahora ya no estamos solas. De luchar contra la muerte empecé A recuperarme un poco y olvidé Todo lo que te quería ya era ya Y ahora ya Mi mundo es otro Y ahora ya Mi mundo es otro Y ahora ya Y ahora ya Mi mundo es otro